Amistad No te digo cómo, pero ocurre justo, cuando dos personas van volando juntos, suben a lo alto, sobre la otra gente, como dando un salto en la inmensidad. Y no habrá distancia, ni desconfianza, si me quedas en mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos, uno en brazos, del otro es el destino. En la misma calle, bajo el mismo piero, y aunque todo cambie, no nos perderemos. Abra de los brazos, mándame un aviso, no te quema duda, yo te encontraré. No estarás ya solo, yo estaré, continuando el juego, que llegue con mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino, solo habrá dos amigos tan unidos. Cree en mí, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives.